No, 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 pero el sueldo si lo podemos modernizar, bueno en fin, 8 y 17 minutos, varias recomendaciones publica la Secretaría de Salud para que los viajeros no sufran ningún inconveniente por cuenta de los excesos en la comida, en la bebida o también por los insectos. ¿Qué riesgos de salud corren quienes salen de la ciudad? Bueno, se lo preguntamos a Lina Carolina, buenos días. No, no es que se queden. Bueno, buenos días, los saludo desde la Secretaría Distrital de Salud. A esta hora, esta entidad está recomendando a las personas que viajan, los que salen y los que quedan en la ciudad en esta temporada de Semana Santa. A esta hora me acompaña Luis Enrique Veleño, él es el doctor y subdirector de la gestión del riesgo. Director, subdirector, ¿cuáles son esas recomendaciones específicas que se están entregando para las personas que se quedan en Bogotá, pero también aquellas que salen de la ciudad? Las que se quedan en Bogotá, que disfrutemos la ciudad. Si usted conduce, acate las recomendaciones de tránsito, no excedan los límites de velocidad y se asiste a aglomeraciones de público. Tenga el cuidado de seguir las orientaciones, no ir en ayunas. Los ayunos en las aglomeraciones pueden conducirle a desvanecimiento. Evite asistir con niños. Si usted va a ascender al camino de Montserrat en peregrinación, entonces hágalo con buena antelación, bien protegido, con calzado adecuado y teniendo a su mano bebidas hidratantes. Entonces, si usted decide salir de la ciudad, entonces tenga en cuenta las recomendaciones de tipo médico. Acuda con todo su sistema de vacunación, que lo haya debido hacer con antelación. Tenga a la mano los medicamentos que el médico le ha prescrito, la fórmula que les ha dado. Consúmalos de manera adecuada. E indudablemente, si se desplaza por carretera, tenga el cuidado de descansar periódicamente. Utilice nunca con el vehículo encendido, mucho menos con el vehículo cerrado a orillas de la carretera. Ingiera alimentos de preparación reciente. Y en las zonas de clima cálido, utilice protector solar, sombrero, gorro, lentes, fundamentalmente. Evite la exposición a rayos solares. E indudablemente, en las zonas de verano también hay mosquitos. Utilice repelente contra insectos, camisas, manga largas y pantalones.